Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Yo le invito, hermano a hermano, miembros de nuestra iglesia, para que hagan a Dios en primer lugar. ¿Qué es amar a Dios con todo el corazón? Poner a Dios en primer lugar en mi vida y en segundo lugar, todas las cosas que me impiden servir a Dios con todo el corazón. Y podríamos hablar, hermano, enormemente acerca de esto. Entonces, hermano, ¿qué te impide servir a Dios con todo tu corazón? En primer lugar, ¿cuántos de ustedes doblaron la rodilla esta mañana para decirle a Dios, Dios, gracias porque estoy viva, porque estoy bien? ¿Cuántos de ustedes esta mañana leyeron una parte de la Biblia? Un versículo nada más, no todo un capítulo ni toda la Biblia, un capítulo. ¿Cuántos pudieron repetir el Salmo 23 esta mañana? ¿Cuántos pudieron levantarse de su cama y decirle, Dios, no puedo doblar mi rodilla porque no puedo, pero te quiero decir, gracias. Gracias, porque estoy vivo, porque estoy vivo. ¿Alguien lo hizo? ¿Entienden el punto? Entonces, no podemos decir o jactarnos de que amamos a Dios con todo el corazón. ¿Por qué Dios nos ama a nosotros? ¿Cómo Dios nos ama a nosotros? Con todo su corazón. Porque si no nos amara con todo su corazón, no hubiera enviado a su Hijo a morir a la cruz del Calvario. ¿Cuánto te ama Dios a ti? Dios te ama tanto que tú en tu mente no puedes valorar el amor de Dios hasta que tengas a Cristo en tu corazón. Cuando tú miras la cruz, tú puedes decir, gracias, Jesucristo, porque esa cruz me tocaba a mí, pero gracias por amarme tanto y tomar mi lugar en la cruz. Perdóname por fallarte tanto y ayúdame a amarte con todo mi corazón. Cuando tú amas a Dios con todo tu corazón y tú permites que el poder de Dios transforme tu vida, tu boca se va a cambiar. Tu manera de actuar, de vivir, va a cambiar. Porque tú vas a agradar a Dios, no a la religión. Vas a quitar tu orgullo y tu vanidad. Yo así soy y a ti me tienen que querer porque yo soy mentiroso. Si tú amas, tú te tienes que humillar a la gente y te tienes que humillar a Dios. ¿Qué dijo Cristo? El que quiera ser el primero entre nosotros, ¿qué tiene que ser? Vuestro servidor. ¿Y cómo vas a servir a los demás si tú tienes orgullo y vanidad y tu boca está sucia y cochina? ¿Cómo vas a amar a otros? No puedes. Por eso es que si amas a Dios con todo tu corazón, tu yo personal tiene que morir. Porque dice la Biblia, de modo que según usted en Cristo, segunda de Corintios, nueva criatura, nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura era. Las cosas viejas pasaron y era que todas son hechas nuevas. ¿Qué hay nuevo en tu vida? ¿Hay algo de nuevo en tu vida? ¿Vos simplemente crees que con el amor filial estás agradando a Dios? Dios, yo te invito para que cambies tu actitud. Déjale ver los errores y los problemas de las demás personas. Viendo los errores de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, no los vas a cambiar. Viendo los problemas carnalmente, no vas a cambiar. Pero cuando tú doblas tus rodillas y dices, Señor, perdóname, porque he querido cambiar mi vida y la vida de mi esposo, de mis hijos, o del pastor, o de los miembros de la iglesia, solamente con mis críticas. Yo te pido, Señor, que me ayudes a cambiar a mí primero, para poder ayudar a cambiar a los demás. Qué hermoso es aceptar que no amo a Dios con todo mi corazón, pero que deseo amar a Dios. Y que quiero cambiar, quiero cambiar para el bien de mi vida y para el bien de los que me están rodeando, que rodean mi vida. Amarás al Señor Jehová con todo tu corazón. Déjame avanzar. Esta es la primera parte del mensaje nada más, pero déjame decirte. Amarás al Señor Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Sabe qué es el alma? Es tu vida. Es tu vida. ¿Qué es el alma? Lo que Dios nos da. Cuando llegamos a este mundo de bebés, así chiquititos, cuando llegamos indefensos a este mundo, más de que con el amor del papá o de la mamá, ni hemos podido crecer, ese es el alma, la vida, que Dios nos da. Por eso dice Apocalipsis, Apocalipsis, Génesis, que Adán y Eva llegaron a ser un alma viviente. Y cada alma, cada ser viviente que hay en este mundo es un alma que debe de pertenecer a Dios. Pertenece a Dios. Debe de pertenecer a Dios. Pero desgraciadamente, el diablo, Satanás, nuestro enemigo, está tratando de robar esa alma para llevársela al infierno. Y como tú y yo no amamos a Dios de todo corazón, no nos importa el dolor de esa alma, no nos importa el sufrimiento de esa alma, porque nuestra mente, nuestra vista, nuestros sentimientos, están puestos en yo. Pobrecita yo, pobrecita yo, nomás yo tengo problemas, nomás yo tengo necesidad, nomás yo, nadie puede trabajar en la iglesia, nomás yo. Hermano, quita de tu mente todo ese yo y dile, Señor Jesucristo, yo no quiero que exista en mi vida yo, yo quiero que existas tú en mi vida. Yo no quiero que mi yo controle mi carne y mi cuerpo, yo quiero que tú controles mi carne y mi cuerpo, mis pensamientos, mi lengua, porque yo quiero amarte con todo mi corazón y con toda mi alma. Y te quiero amar, Señor, con todas mis fuerzas, porque así me has amado tú. ¿Qué pozo es el amor de Dios? Porque te imaginas si Dios no nos ha amado con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, ¿dónde estaríamos nosotros? Si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, ¿dónde estaríamos nosotros? Es importante que entiendas que Dios te ama, que cambies tu rebeldía, tu orgullo y tu vanidad y que puesta tu vida en las manos de Dios. no enseñes el mucho conocimiento de la Biblia que tú tengas, como los sanseo, como los fariseo, como los escribo. No enseñes cuánto conoces la Biblia, sino enseña cuánto amor de Dios hay en tu vida. ¿Cuánto amas a Dios y qué mira la gente en ti? La gente que te rodea comenzando con tu familia, mira el amor de Dios en ti. ¿O qué está mirando esa gente en ti? Yo te invito y te hago un reto en esta hora. Enseña el amor de Dios. Hay mucha gente que te necesita. Hay mucha gente que necesita de ti, porque necesita ver en ti el amor de Dios. Ponte de pie, vamos a orar. Yo no sé cómo está tu vida en esta mañana. Yo no sé cómo estás delante de Dios en esta hora. Pero yo te quiero invitar en esta hora, si quieres que oremos por ti, si quieres que te ayudemos a orar por algún problema.